Bueno, ¿qué tal mi gente? Un aplauso para la para de para. Ahí es, que loco. El fótel en la casa. Siente la para, no voy a... Es lo que es mío, dime todo. Los mineros en esto, coño. Tres los mineros juntos. Tres los mineros juntos. Tres por la casa, no por la casa. Y del mismo blog que prácticamente... El fótel en la casa, señores. Fótel, la gaba de prender una hoguera. Que esa hoguera yo creo que no se va a pagar en mucho tiempo. El que sacó la cara. Porque el tipo de verdad... Eso fue como cuando Juan Pablo Duarte agarró a Mella y a Sánchez y dijo, vamos a pelear. Prendió, vamos a darle. Te va a quedar con ese trono porque en realidad hay mucha gente que está como cobardado, loco. Hay que darse la. Tú sabes que por honor a la patria y nuestro movimiento, que uno se ha fajado mucho por esto. Y que hemos sido el puente de la colocación musical de otros artistas de otros países. Nosotros tenemos que sacar la cara. Y si yo tengo la condición y las cualidades, paselo, gracias a Dios, lo voy a hacer. Yo nada más necesito el soporte de los medios de comunicación y vamos allá. No, y tú sabes que los medios son tuyos. Porque acuérdate que ya tú eres un tipo que tú tienes una trayectoria que hay que respetar. Primera, tú tienes dos etapas de trayectoria musical. Primera etapa, cuando era dúo del burro, que descansa en paz. Cirujano Nocturno, que ha sido influencia de muchísimos jóvenes de ahora. De la nueva. De hoy en día, de la nueva. Y la etapa tuya como solita. Y también cuando estaba en el army. El army. Que también la aplicaste ahí. En el batallón. En el batallón también. También antes, tú sabes, antes de hacer dúo con un cirujano nocturno, tú sabes que también. Claro, hay una parte de atrás. Antes de entrar. Antes de entrar. Entonces quiere decir que ya obligado, obligado, a ti quiere que te la apoye. Por respeto. Deberían, pero tú sabes que hay mucha gente que tiene su picantico con uno y no apoya la vaina. Tú no lo notamos en esa lista. En la límite que ya sabemos. Sí, porque nosotros estamos chapeando un trozo de gente. Porque esto es un triunvirato que vamos a hacer ahora, no un cambio de gobierno. Nosotros vamos a apoderarnos de lo que nos pertenece. Porque es que nosotros somos creadores, fundadores de música urbana. Y consideramos que esta vaina tiene que estar más para allá y más para allá. Claro, porque qué te digo. Al final del día, tú el que está comiendo del bizcocho fue porque nosotros preparamos la harina. Que buscamos la leche. Tú prepara la mantequilla. Entonces al final, si ya usted está más comiendo del bizcocho, usted tiene que dar al alquiler. Claro, claro, eso es así. Entonces en el ámbito internacional, yo entiendo de que otros debieron sacar la cara por nosotros, pero no lo hicieron. Y tú estás tomando la batuta, tú y Químico, porque Químico también. Químico tiró. Químico le tiró feo también. Ya lo bombardeo. Yo ya lo tenía rato que quería hacer eso. Bombardeo, de verdad. Sí, los tiran frenado por disciplina y respeto. Aprovecharon el break. ¿Qué te digo? Nosotros somos muy respetuosos. Exacto. Hasta que no nos faltan al tercero. Claro, exactamente. Yo soy así. La generación de nosotros fue así todo el tiempo. La generación de los muchachos siempre ha sido así. Pero estos tigres siempre están como animando su machete. Para que se pase a darle su cuernetazo. Exactamente. Entonces, al final del día, el refrán lo dice, claro. El respeto al derecho ajeno es la paz. Si usted no respeta mi derecho, usted está en guerra. Usted no está en paz. Usted está en guerra. Entonces, yo escuché esa tiradera. Y escuchando la real time, me la puso French. En real time, yo llamé al Fóter yéndola. Digo, coño, espérate. Fóter tiene que frenar para el edificio. El edificio blanco. El blanco. El blanco. El blanco, claro. El guay edificio. Cada cotora, coño, Fóter. ¿Cómo llega esa inspiración a tu mente? Muchachos, si tú supieras que yo no estaba en eso. Eso es el compadrito mío, el zorro que me llama de Nueva York. El zorro, ¿verdad? El zorro que me llama y me dice, compadrito. Y entonces, ¿nos vamos a quedar abajo esta gente? Y yo dije, frekeando, dije, con los dominicanos. Sí, porque nos quedamos abajo porque supuestamente las dos cabezas. No, y tú sabes que tú eres el que es dominicano. Se siente identificado por sus artistas. Tal vez a uno le guste más que a otro. Pero todos los artistas dominicanos identifican a los que están en el extranjero. Fundió con la vaina. Y es con otro de Tigre. Esta es la barbería allá del panita mío, Nelson. Y claro, que no va a ser ni llueve en la par. Ah, pues mándame una pita de los prientes. Y me mandó esa pita de Tupac. Entiendo un éxito que tú sabes que con esa canción fue que Tupac inició la guerra. Sí, claro. Y tú sabes, de una vez me subió a la música en tiempo real y me puse a componer. Hice el primer verso y luego me fui para el estudio. Y en el estudio fue que fluyó el coro y el segundo verso y ya lo otro y todo. Duro, no, y quedó duro. Fotel, en esa tiradera, o yo no diría tiradera, en esa representación, porque tú no estás representando a nosotros ahora mismo. Vemos que tú quemas a Rochi. ¿Cómo está esa relación entre tú y Rochi? No, porque Rochi está bien. Nosotros siempre lo hemos tratado bien. Él está claro que lo consideramos mucho, pero lamentablemente, manito, queremos que te quite la cara del cirujano, en verdad, y la del mono. Porque mire, Enrique, que está ahí, tóxico, sabe. Que el mono, con toda la represaria y todos los conflictos que había, nunca le bajó. No, no, no. Y había problemas de verdad. Entonces, nosotros somos uno. Nosotros los dominicanos somos uno. Y si tú no sacas la cara, yo la saco por ti, manito, pero te tengo que dejar saber que nosotros no somos cobardes. Y si tú representas a cirujano nocturno, usted tiene que hacer lo que yo hice y sacar la cabeza. Porque nosotros somos muchachos de cirujano nocturno, porque el burro era mi mentor. El burro era mi mentor, ¿me entiendes? Él me quería amigo como un hermano, pero yo lo veía más como un papá por el crecimiento que yo tuve al lado de él y el conocimiento. Entonces, si usted considera que usted representa a cirujano, que como usted dice, usted tiene que meter mano porque usted salió montando un trozo de pila. Pues tú dijiste que tú me decocotaste a mí musicalmente. A los dominicanos. No, no, no. Él se le abrió uno también. Musicalmente tú me decocotaste a mí. Dice. Según dices tú y el coro tuyo, pero ¿y dónde está el valor tuyo ahora que te toca representar internacionalmente? ¿Tú crees que está encaquillado? No, no, esto lo voy a decir. A los frenaron, a los frenaron. No entiendes que creando controversia de nuevo contigo, porque ya nosotros estamos aspirando a otra cosa. Pero usted nunca ganó la guerra conmigo, hermanito. ¿Por qué? Porque usted lo que tenía era mucha popularidad, porque era su tiempo. Pero nosotros siempre hemos estado aquí y lo he demostrado. ¿Cuántos años yo tengo en la música? A diecisiete. Y yo sigo aquí, mira ahora lo que estamos haciendo, sacando la cara por ustedes. Miren, a veces se ponen la pita. Pero tú crees que lo frenaron. Claro, lo frenaron. Yo creo que eso. ¿Pero quién? Lo ponen. Lo ponen. El show es de ellos. Lo pararon. Deja que el show de nosotros se acabe, para que tú tires. ¿Tú crees que ya no es el canal y el surpana? No le dijo, no te cruces. No tires, papi. Deja que se acabe el show. Pero fue Alcán el que lo quemó. Alcán el es mío, con popé. Sí, pero el show de ellos. ¿Tú crees que sale con Alcán el plantado? ¿Tú crees que sale con Alcán el plantado? Sí, ¿tú crees que sale Alcán el plantado? No. Alcán el plantado. Él tiene su calidad. Él tiene su calidad. Uno no lo puede descartar. Pero una cosa, una cosa. Él tiene que demostrarlo. Pero que tú damos mención a Roche y el amigo tuyo, el Alfa, que nos respondió. No, el Alfa también. Yo le invito a que prenda la bellaquera. Alfa tiene que sacar la cara. Esto no es, di que, di que, di que, es verdad. Nosotros sabemos que usted quiere mucho a su familia y que usted tiene que proteger a su familia. Pero eso no corre. Mire, olvídese de eso, que nosotros lo que somos altitas. Y si quieren, di que, di que, guerra, di que, problema, Manuel. Usted no corre. Olvídese de eso, que nosotros no andamos en mesa. Finalmente. Y que cuando usted viene, di que, qué, eso es mentira. Nosotros lo que somos altitas. Porque si usted quiere llevar la vaina más para allá, la llevamos para donde usted quiera. Fotel, es un orgullo que tú nos estés representando y dando la cara por nosotros. Muchas gracias. Claro. Gracias, amor. ¿Por qué tú crees que es la razón que el Alfa ni Roche no le están respondiendo? No, tal vez ellos están estudiando el momento, la situación. Mucha gente tal vez me vean a mí, no, Fotel, que tú te quieras rellindar el sonido, mentira. Yo lo que soy es rapero. Yo no robo, yo no trabajo en una oficina. Yo lo que rapeo, a mí lo que me gusta es guerrilla siempre, toda la vida. Yo nunca he chanceado a nadie. Es un break bacano. En el disco tú mencionas un enano. ¿Es Alcángel que tú estás diciendo? Alcángel. ¿También? ¿Apuntura de todo el mundo ahí? No, pero que yo, en tiempo real, pero en tiempo real, Alcángel es en referencia a bacanería. Porque Alcángel a mí me sube pila la nota. Sí, Alcángel. ¿Verdad? Tiene que ser que hay algo en contra mía de parte de él, para yo referirme así, para aguerrear con él. Sí, y además esto es entretenimiento al final. No, no, claro. Tú me digas ese ganterío, que se quiere enganchar, diga en la puerta, diga en la ola, diga del ganterío. No mentira, nosotros estamos en música, nosotros lo que queremos es dinero. Ustedes quieren, diga, me dio el pulso, diga, a nivel de calle, diga, que no. Suelten eso, manito, con todo lo que es altito, usted no es delincuente. Esto es entretenimiento. Si tú fueras, por ejemplo, escúchame que te interrumpa, porque no nos podemos salir de este tema, porque es muy importante, porque es el tema peligroso de la oración. Este es el deporte, el deporte. No, no tanto deporte, que aquí se le da pepa de este tema para atrás. El que no tiene coco, no se puede meter en este tema. No, no. Yo soy un tipo que yo la música lo he llevado a lo personal, pero dentro de lo que cabe, yo no abuso. Del margen. Yo nunca he abusado, uno se mantiene al margen porque esto es entretenimiento. Si uno se llevara de lo que le dicen a uno en una canción, uno va a caer preso. Y a uno que va haciendo pila de tiempo. Entonces yo no puedo vivir esas películas, yo no puedo vivir esas películas. Nada, lo que pasa es que están tanteando el pulso, con gente en verdad. A ver si uno la pone de verdad o no. No, porque lo están haciendo con personas que tienen mucho que perder. Tal vez que yo no tengo tanto que perder, ¿me entiendes? Es que la vida es lo que más vale y todo el mundo la tiene que perder. La vida es lo que más vale, entonces todo el mundo tiene que perderla al final del día porque la vida es lo que más vale. Ese era mi próximo comentario. Tú sabes que Químico dijo, Alfa habla, que tú sabes que no tienen un bloqueo. Tú entiendes que yo no he respondido porque entiendes que si responde le van a bloquear muchas oportunidades de tener canciones internacionales con lo que no tiene su cuerpo. Pero en realidad, en realidad ya la música urbana dominicana ha trascendido. Tal vez no estemos en el posicionamiento que queremos económicamente, pero ya estamos en el lente del mundo. Ya todo el mundo sabe qué es lo que es con los dominicanos. Nosotros lo que tenemos que hacer es buenos negocios. Cosas importantes para nuestra carrera. Sumales ya. Los tigres que están consiguiendo adelanto de música. No se los rumbén. Inviertanlo. Que lo están gastando. De verdad es que se van en vaciladera. Y no están pagando para atrás. Entonces por eso es que están toqueados. Y eso es la deuda. Por eso es que los tigres nada más están durando tres meses. Porque desde que le dan un bollo, los que se van en rumbo. En vaciladera. Y no están terminando con los compromisos. Entonces se quedan bollando y la diquera lo recomiendan mal. Sí, no dan números. No dan los numeritos porque ellos mismos no se reinvierten. Entonces al final del día. Yo siento de verdad, de corazón, que hay una cobardía entre el Alfa y Rochi. Que eso no tiene mamacito. Es como mismo, es como mismo, se lo dijo Topo. Porque Topo es guapo de verdad y él aguanta. Haga buche, caballero. Si usted canta en un disco de que usted es el que más cornetazo da. Cuando a usted le frenen, usted tiene que ver. Demotrar, demotrar. Usted anda dando corneta, por ejemplo, Rochi. Usted lo va a decir personalmente. Yo. Yo, personalmente yo. Él se llena contigo. ¿Qué me importa a mí? Para que lo vea como es. Para que lo vea que lo mío no es tan lejos. Lo mío está aquí mismo. Yo tengo que ver. Yo no tengo que ver con gente. Es que tú lo has mandado. Dí que yo rápida, manito. Al final es una chelta. Eso fue una chelta, ese comentario. ¿Cómo salta con vagabondería a mí, muchachos? Pero yo te degrano en cuatro barras. Y en la calle en una barra. En la calle en una barra. Porque al final del día, yo soy un tíquere de respeto. Cuando tú tienes que sacar la cara de verdad, porque Alcángel es lo que te está dando una oportunidad bacanísima. Porque todavía de lápiz, de lápiz se está hablando de esa tiradera. Pero todavía. Alcángel es de nosotros. Y ya se hicieron la paz entre la piel. Sí, porque que Alcángel es un compañero. Sí, tú de fría, él con lápiz siempre ha sido en bacanería. Y no se mató a nadie. Y nunca ha tirado la mala. Alcángel con todo y todo siempre está siendo un enemigo. Siempre se la ha dado la usada. Claro, porque esto. Y cuando viene a ver mismo a Anuel con Alfa, eso es lo que está pasando. El seguro de que Alfa está cobardado, que cree que Anuel lo va a tirotear. Que yo, hermanito, que no. Que si él andara tiroteando, la gente no estuviera suelta. Los Estados Unidos te botan la llave. Es que yo te voy a decir algo. Lo chita, como que le das un favor. Es un comentario, él lo dijo. Dice que yo soy un tibajero. Es un tibajero. ¿Qué pasó ahí, mi rey? Yo también lo entiendo, Alfa. Vamos a aprender la verdadera, vamos a dar música. Nosotros lo que tenemos es dar música. Vamos a aprender a los problemas. Nosotros estamos ready para los problemas esos y no lo traen. Nosotros lo que hacemos es música. Nosotros lo que hacemos es música. Música. Hay que demostrarle al mundo de lo que nosotros estamos hecho. Porque nosotros construimos esto. Ahora de que lo vamos a dejar caer. Porque en Belén, Belén, ante los ojos del mundo no podemos dejar de que nos vean como que nosotros no tenemos valor de que es para guerrilla y que no tenemos cotorra. Porque aquí nosotros estamos ready para apoyar uno al otro. Exactamente. Yo entiendo que el Alfa también está un poco asustado porque fue un Bugatti que le quemaron. Pero qué cago. Y le entran a tiro fue al Belén, el Azul. Entonces. Pero ¿dónde ellos compraron Belén? Yo también pienso que los dominicanos. No salvo a la Belén en todos lados. Los dominicanos. El que me. Déjame abrir un paréntesis. Claro. Que me gustó ese comentario. El que me atirotea mi carro, tú supiste. Eso es fuego para atrás. Y va a ver que tú me vas a saltar. Me dijeron, te atrósico, te avalé estos carros. Digo, ¿cómo así? En público. Eso no es perfecto. En un light de eso. No lo podemos permitir. Nosotros no lo podemos permitir porque qué. Si nosotros estamos por ahí, voy a ser sincero. Yo ando haciendo mi diligencia. Yo voy para US este año que viene con mi Zoom en mayo. Voy para allá de gira. Voy para Miami. Voy para New Jersey. Voy para Boston. Voy para todos los lados. Me hacen una palomería allá. Esperen su palomería aquí. Dando, dando. Me hacen una palomería allá. Esperen su palomería aquí. Hay que acordar. Si cuál es el que presta. El tiempo real. Nosotros andamos atrás de progresar, de ayudar a nuestros familiares. Pero si ustedes se interponen entre eso. Yo creo que eso es canciones. Para mí que eso no fue real. Nosotros estamos musicalmente demostrando de lo que estamos hechos. Que lo quieran coger personal y eso son atribuciones de ustedes. Estamos demostrando de lo que nosotros sabemos hacer en música. Pero también estamos en el gimnasio. Estamos ready. Tenemos el pulso ready también. Para que tengan una idea. Que no es de que a lo loco. Porque nosotros no vamos a coger de que cabra ni para ni nada. Que nosotros vamos para el mundo entero. Y vamos a cantar donde ustedes han cantado. Y vamos a hacer de todo. Por mal. Porque nosotros somos los dominicanos. Y tenemos que representar igual que los peloteros. Así mismo es. A nivel de eso, de los boricuas. Tú sabes que siempre hay un tema de que con el trap en español. ¿Tú crees que los dominicanos en Nueva York se dejaron quitar ese título? De que fueron ellos que inventaron eso. No, tígerme, le roncan al tiempo, en verdad. Le roncan al tiempo porque dejaron que... Sí, total. Eso es de ellos. Eso fue de ellos que pegaron a un mesías. Se engancharan en la vaina. Ellos con sus inconvenientes allá en el norte. Le roncan al tiempo. Le bajaron la guardia. La vaina se la llevan para otro lado. Lo empiezan a hacer. Y ya la historia todo el mundo se la sabe. Foto, eluriendo a lo que es la tiradera tuya. Y la de... Hacia la representación. ¿Qué tú crees de ese tiempo tan largo que se tomó Anuel en esa tiradera de 10 minutos? Cuando tú con dos minutos y pico de granate por completo. Eso a mí me gustaría saber tu opinión. Yo te voy a dar la mía también. Lo que pasa es que ellos tienen muchas cosas que decir, ¿me entiendes? Muchas cosas personales. Muchas cosas que decir. Ellos tienen que... Llegale, que ellos están recurriendo a los personales. A los personales. O sea, muy, 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 muy personales. Tú sabes que yo estoy rafagueando a Anuel y yo estoy hablando de cosas que yo oí. Entretenimiento. Yo no conozco a Anuel. Claro. Yo estoy rafagueando, ¿eh? De cosas que yo oí. Y que yo estoy, claro, estoy enganchado en la vaina. Y ya cuando... Si guerreamos y tú te quieres montar en la vaina. Ya tú buscas cosas personales. Y quieres sentir la presión de que es lo que es con los dominicanos rapeando. Tú respondes. Tú respondes. Y ahí entonces nosotros nos sentamos. Nos sentamos. Nos analizamos la vaina y te hacemos lo único que te van a ver cocotar. Voy al mío. Sí, porque oye que lo que pasa es... Yo no sé si tú seguiste la guerra de requesón con Prieto de Venezuela. Claro que sí. Esa gente son 40 minutos de tema en cada disco. 40 minutos un disco. Pero tú supiste lo que ellos estaban diciendo. ¿Te acuerdas cuando te maté a fulano? De todo. ¿Te acuerdas que te le di como 40 balas a fulano? Y es real, man. Porque ya eso es un odio entre ellos. Que ya... Entonces lo que está pasando con Anuel... Que ya no es comercio. Ya no es comercio. Ya lo de Anuel y Alcájel se salió de comercio. Personal, es personal. Ya incluso se está hablando ya de que Anuel no puede pisar el PS. Puerto Rico, sí. Que yo le voy a dar un consejo a Puerto Rico. Porque ya esto es un medio. Y también puede servir también de concilio. De mediador. Y de mediador. Señores, ustedes... Mira, Anuel lo conozco a los dos. Y he compartido con los dos. Alcájel es el hermanito mío, ful. Estaban los dos días compartiendo. En Nueva York. Y todo el día que se me pierde la cartera. Estaban los ajumados. Anuel también, el parita mío. Señores, no lleguen ahí. No. Que ustedes son dos estrellas. Dos estrellas que lo demostraron. Que ya la calle no deja nada. Los dos son calle. Los dos tienen su combo. Igual que Foto. Él tiene su combo. Y Foto lo está haciendo con entretenimiento. No, nosotros estamos en música. No le digan que salgan. No ha pasado la línea. Que fue al combo. Claro. Nosotros andamos normales. Y no tenemos cola que nos pisen. Entonces ustedes. Yo veo que se están saliendo. Ya es. De lo de la música. Están yendo ya es. A poner su ejército a pelear. Eso es asco. Porque ahí es que está. No. Llegale donde está lo más chicle. Lo más chicle de todo. Es que ustedes no se van a dar bala. Anuel va a seguir. ¿Y a quién tú le vas a dar bala, manito? Si tú estás claro que tú lo que vas a estar cuarto. A poner los tigres tuyos que se maten. Es que tú vas a estar cuarto. O tú vas a perder tu carrera. Tú vas a perder tu carrera. Dicke haciendo historia. Dicke. Acá, 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 acuá. Dicke. Eso es mentira, manito. Ya Anuel le tiró, Dicke, a la calma. Al pueblo. Al barrio. Güey, estamos viendo las fichas que no son. Porque mira, nosotros la música siempre nos la ha soportado el tigeraje. Los tigres son los que más consumen nuestra música. Sí. Y los que representan ese. Lo que dan la cara. Y le dan la fuerza al artista, ¿me entiendes? De tu barriada, tu bloque. Los tigres que desde el inicio estaban apotando, que quemaban un CD. Sí. Que hacían la vuelta. Entonces, tú estás ahora de que no, que esas gente no son de nada. Que eran antes. Nada más, brother. Tú estás tocando tecla. Acá hay tigres que... Te van a tocar el timbre. Tintum. Y al final, ellos tienen que poner posición anterior. Porque te voy a decir algo. Lo más que ustedes se van a ganar es un caso de más de 100 años de cárcel. Al final. O una muerte. El cual es el que gane. Eso es para el que gane. O una muerte. No, porque eso es para el que gane. Eso es para el que gane la guerra. O una muerte. El que gane la guerra se va a topar con más de 100 años de cárcel. Y todo esto su bichote muerto. Sí. Y que para ustedes está de bocao. De bocao. Esto es un consejo de vida que le estoy dando a los... Yo soy más viejo que los dos. Y al final del día, quizás soy más exitoso que los dos. Porque el éxito de ustedes está en la música. El éxito mío está garantizado. Y a nivel de la calle también me copian los tigres. Entonces al final, tómenlo como un consejo. Y pongan posición anterior. Que ustedes lo que van a es agatar balas. Y agatar cuartos. Y eliminar carreras. Y eso es lo que tiene sentido. Y se van haciendo música. Y entreteniendo a la gente. Y esa es la vuelta. Y a Noel, mire para acá. Que nos vamos de cocotá. Fotter, en tu humilde opinión. ¿Quién ganó ese primer round? Es la vaina. No es Alcángel que está liderando la vaina. Porque Alcángel... Alcángel para mí, para mí. Y no voy a descartar que la música de Anuel yo no la consuma. Porque es dura. Porque yo no vamos a hablar disparate. Aquí no somos mesquinos. No me entiendo. Porque somos fanáticos. Aparte de que somos estrellas de aquí. De República Dominicana. Somos fanáticos. Nosotros consumimos el género de ustedes. Esto es lo que nos dan a nosotros. Desde todos los tiempos. La emisora de aquí. Ya, y tú sabes que a nosotros nos vienen dando desde los playeros. Claro. Y nosotros hemos apoyado al mil. Y otra... Ah, déjame tocar ese tema. A Noel, a Alcángel, a todo el mundo. Nosotros lo apoyamos ustedes al mil por ciento. Desde siempre. Entonces, cuando una gente de nosotros se prenda, no me le quieran cerrar la puerta. Que no me lo apoyamos ustedes de por vida. Eso fue lo que pasó con... Siempre hemos subido al puente. Al Alfa, déjenmelo brillar. Exactamente. Yo creo que por eso es que él no le tira para atrás. Porque tiene miedo. Que si a ese chapaquito no le pasa algo. Ustedes saben que a los dos mil la vamos a por este puerto. Acuérdense que el Alfa y yo hemos tenido pilas de diferencias. Tú también, tú el mundo. Pero a los comidos yo los quiero pilas. No, no, no. Y cuando se abre... A él se lo come, le tocan paya y tú supites. Nosotros vamos a sacar cara. Y ustedes saben que nosotros tenemos dominicanos en todos los lados hasta con el cantadito. No, y... Al igual, al igual... Adoptamos el cantadito. Nosotros lo apoyamos. Manito, pero no te vayas lejos. Tú viste que Anuel estaba con Jailene Evisa. Aquí se le abrió su puerta. Claro, se le dio pilas de amor. Y amor, y apoyo. Entonces trátame la gente mía con amor. Porque así mismo es. ¿Cómo va a ser que...? Yo no creo que ustedes se llenen de odio con el Alfa. Dicen por los números que tienen. Porque al final del día hay que dar amor. Porque nosotros los dominicanos siempre le brindamos ese amor a los bodys. Que son los números uno. A ustedes lo ponen un 90%. Y a nosotros nos ponen un 10%. Y tenemos más de 25 años aguantando eso. Ya lo sabes. Y no nos hemos sublevado. Porque al final cuando empiece la pepa, la pepa la vamos a empezar. A todos los que han puesto, a todos los que quieran apoyar a los malos, nosotros mismos es así que le vamos a hacer. ¡Bum! 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 ¿Ya entiendes? Porque al final del día los vendepatria son los de aquí. Entonces si nosotros hacemos esfuerzos por ustedes. Y tenemos 25 años sufriendo. ¿Por qué sufriendo? Que estamos. No hayas creer que... Por ustedes. Cuando ustedes son los que llenan estadio. Por el apoyo que le dan a ustedes aquí. O si no, no llenan a estadio. Entonces al final así mismo. Dejen que el Alfa siga llenando estadio. Claro. Tú sabes que el químico... El químico le dieron a My Tower. Por un bloqueo de un video, de un hotel, una vaina. ¿A ti te ha pasado algo con uno de esos boricos? Así parecido. No, no. Yo gracias a Dios, mira. Yo he recibido muchísimo amor de Ñengo Flon. Ñengo Flon. Él sabe que él tiene un soldado aquí. Hasta después de la muerte. Real G. Porque no era amor. Su mamá, Vicky. Loquísima conmigo. Ñengo es puro. La hermana. La hermana durísima. Mira, chinoninos son gente que yo tengo contacto directo con ellos. Porque tal vez yo por mi generación tengo cercanía, es más, con tigres que son OG, que son más vieja guardia. Yo soy fundido con Tejo. Lito. Yo soy fundido con Lito y Polaco. ¿Me entiendes? Yo me crié consumiendo la música de pa' allá. Que la nueva generación de ahora quiere alma de que te revolúe y de que ponernos a nosotros de que en contra. Esto es musicalmente porque las islas de nosotros nos van a dividir. Porque hay muchísimos dominicanos que están casados con boricuas. Los boricuas están relacionados con nosotros. Hay muchos dominicanos boricuas y nosotros queremos pilar a los boricuas. Es ustedes, los altitas, que tienen que dejar que nosotros también hagamos nuestra diligencia. Porque ustedes son multimillo. Y nosotros los que estamos mangando vainitas de las que ustedes dejaron por ahí botán. Entonces vengan a uno tranquilo. Hacen su diligencia. No, y está bueno que tú hagas esa salvedad. Claro. Nosotros somos hermanos. Nosotros somos hermanos. Es que no es mentira, hermanito. Porque yo tengo... Desde el deporte. Es que mira, yo tengo pila de gente, en verdad, que son boricuas, que hablan conmigo. A mí me han tirado boricuas. Bárbaro, te pasaste, papi. Hacho, pero no me gustó esto que dices. Y yo, cabrón, que no, que dale. Que te reúnen y me dicen, no, pero dale, porque esto es entretenimiento, esto es música. Y se agradece. Porque acuérdate que Puerto Rico nos ampara a nosotros. Si el recado es que desparte una yola de aquí para allá, ellos nos amparan. Un saludo a los tigres allá en playa, a los buntos, a los domis. Y esos tigres de para allá, locos, heavy, al 100, cada uno va a Puerto Rico. Entonces, coño, ¿por qué hay que debararte esa vaina? Y fíjate, la puya viene de allá para acá, porque de aquí para allá hay un respeto. No le tiramos ni qué puya ni nada. ¿Tú entiendes lo que te digo? Es que los domis estamos dando calambre. Nosotros estamos aposicionados. Entonces, hace 5 o 10 años, los borieras que estaban matando la liga, ya los dominicanos y los boritán ahí, ahí. Entonces, no es lo mismo ni ese igual. No, en cuanto a sonido, pero en cuanto a feria, ellos están buscando semáforas que uno. Claro, no, porque ellos están en la industria hace rato. Nosotros no estamos aprendiendo el negocio ahora. Nosotros no tenemos ni... Y eso es lo que te estoy diciendo. ¿Qué estás alcanzando? Oye, nosotros los dominicanos, a nivel de eso, como el Alfa, sí. Tóxico, no tenemos ni 10 años de organización. Los tigres se están organizando ahora. Y esa gente tan rica es desde que salieron. Todo el mundo organizado y todo el mundo cobrando su público. Es que no se pongan bien el dinero allá. Y esos son problemas de ellos, pero ellos están adquiriendo dinero de todo hace mucho. Entonces, nosotros, gracias a Dios, y que hemos ido aprendiendo, y también a la mano que ustedes le han brindado a uno, porque uno no va a ser mezquino. Ustedes han aportado, uno no va a hablar disparate. Uno no va a hablar mierda, porque las colaboraciones que ustedes han hecho con el Tita de aquí han hecho que ellos se destaquen internacionalmente en lugares que todavía la vaina no había llegado. Pero a la misma vez, ustedes tienen que ver lo que nosotros hemos aportado, que cuando ustedes necesitan colocar algo aquí, ustedes graban con quien le da su gana aquí y hacen lo que le da su gana. Y andan como a ustedes le da su gana, y llenan todos los conciertos y llenan toda la vaina. Como el público dominicano. Bueno, necesitamos ese mismo amor. No queremos di que ese bloqueo, di que un tanteo, di que delincuencial, di que fulano, di que... No, 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 dejen a los tíos andar tranquilos, que nosotros los que estamos en feria, eh. Tú sabes que hay un track nuevo, con colores diferentes, que los dominicanos en Nueva York lo adquirieron para ellos. Está N.T.G., está Tali, tiene un tema con él, Mesías también. Y Tali está guayando fuego. Tan duro, tan duro. Y Tali está guayando fuego. Sí, Tali representa también. Y Tali representa. Ese track nuevo, que es con frequeo y vaina. ¿No te gustaría montarte en esa huella? Claro, claro. Yo, gracias a Dios, yo tengo la versatilidad. Lo que pasa es que estamos esperando los tiempos adecuados para hacer la música. Todo el mundo sabe que yo rompo todos los ritmos, gracias a Dios. Y cuando yo suba para allá, para Estados Unidos, vamos a colaborar con tu suertito. Durísimo, duro, duro. Eso lo ha vuelto. Fauter, como tú dices, te vemos abierto musicalmente. Te vemos haciendo diferentes tipos de género. Pero yo te veo como más entregado en el dembow. ¿Qué está pasando? Es que no podemos ser mezquinos, manito. Eso es lo que está posicionando. Eso es lo que está posicionando la música dominicana, el dembow. En Latinoamérica, conocen todos esos rap que nosotros hemos hecho, pero lo que está matando la liga es el dembow. Entonces, yo no puedo descuidar mi empresa por una satisfacción personal, que es el rap, que es lo que más me gusta. Pero mi empresa, Hacking and Records, no la puedo dejar caer. Nosotros tenemos que estar adentro, porque es por eso que yo me he mantenido, manito. Tú sabes que si yo me quedo de que nada más de que es hardcore, de que yo soy el más rapper, en verdad me hubiese de continuado. Hemos tratado de engancharnos en toda la ola, sin parecernos a nadie, siempre auténtico. Pero no puedo dejar de hacer lo que está pasando. Es dembow lo que hay, manito. Sí, y él está rapeando el dembow. Es dembow, es dembow lo que hay. O sea, él se está montando con cotora de ra en un dembow. Y eso todo el mundo lo sabe, porque si fuera dembow, el potetsoy, el potetsoy, el potetsoy, el potetsoy. Mira, Fotel, tú te traerías a tirar un verso de la vaina nueva aquí. ¿Te lo sabes? Una primicia. Uno escribe en el estudio y uno no... Una primicia para el complacer. ¿De lo nuevo que tienen ustedes? No, de la vaina. Ah. Siempre ve ahí, se ve el verso. Se toma una vainita, tú le tararías un chingo. 41612, tú es patria. Como Caballo y Carlito en la Federal sacando rabia. Se me va a ir la letra. Sí, pero no es rabia. Todo es rabia. Pero vayan a YouTube. Vayan a YouTube, a la vaina estamos en tendencia, amanecimos bajando. Vamos en tendencia, vamos en tendencia. Claro, queremos que la gente siga apoyando. La gente le gusta el chimote. Porque esto es... Esto es entretenimiento. Vayan que lo que esto es entretenimiento. Nosotros no queremos que las cosas se salgan de control. Somos profesionales. Nosotros no estamos aquí tratando de que el entretenimiento nos dé beneficio a nosotros y que ustedes se sientan bacanos con lo que estamos haciendo. Esto es música, consuman la vuelta. Vayan a YouTube. Y estamos en Navidad. Ustedes saben que el loco tiene que facturar. Amor y paz. Estamos ready. Fotel, ¿sabe que los nuevos talentos están trayendo con unos colores bien acelerados, bien movidos? Claro. ¿De cuál de los nuevos talentos te gustaría colaborar? El mejor, el mestizo. Ajá, aquí. Ya tenemos, ya nosotros... ¿Tú no viste la entrevista? Ya nosotros tenemos... No, es que yo no tengo que ver entrevistas de él porque nosotros... Muy duro. El adiós en bacanería. Sí, sí. Esos son de los muchachos que han venido... Como yo crecí tan bien, Enrique, que yo... Tú sabes que siempre estaba en la grada cuando ustedes estaban haciendo la vuelta. Así me invitó también Mestizo. Siempre ha estado dándole seguimiento a la vuelta y pidiendo consejos. Él dice que tú eres su padre. Y gracias a Dios, él sabe que él estaba quillado porque estaba loco por meterse y veía que no entraba ni nada ni nada. Yo le decía, estate tranquilo, manito, que lo tuyo está ahí. Y míralo ahí, gracias a Dios, llegó el tiempo. Tú eres uno de los artistas que más se está destacando con la mejor disciplina. Está número uno. El mejor color. El mejor color, versátil. Tú sabes que tú tienes... Y latina a nivel de calle porque él es hijo de Mejé. Yo no sabía ese chiste. Yo no sabía ese chiste. Me llegaste al tiempo. Mejé y nosotros hicimos un pira de... Esa es la próxima sensación de lo mismo. A mí lo que me gustó de él fue que tenía los pies sobre la tierra bien humilde, chamaco. Claro, no, porque es que él viene de la ecuelita, él viene de parte de uno y nosotros tratamos de mantener esa vibra porque ese es el ambiente importante. De nosotros caerle bien a todo el mundo y tener una buena disciplina para que cuando baja el sonido, tú así con los llamas, es que a los que ven para hacerte una entrevista. Normal, igual como cuando él estaba pegado. Tiene un excelente padrino. Claro. Cuando Metiso vino aquí, él dijo que musicalmente tú eres su papá. Sí. Tú pretendes... Yo le he guiado mucho a él. Yo le he enseñado muchas cosas. Tú pretendes seguir buscando esos nuevos talentos o eligiendo nuevos talentos para darle ese break. Sí, sí. Y tu hijo, ¿verdad? Yo, yo, yo... Yo, yo, yo... Yo me gusta eso, claro. Taz, taz. El hijo mío, tú sabes lo que pasa que él lo que tiene son 10 años. Yo posiblemente hasta 2024 vuelvo y lanzo otra canción de la de él. Pero yo siempre aportaba a la nueva generación. Yo, el relevo generacional, yo aporto a eso porque mi empresa depende de eso, de que haya mucho talento. Así yo voy a poder ser un buen empresario. Porque yo... Al final de esta vaina, uno lo que tiene que ser ejecutivo es porque yo no voy a cantar la vida entera. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo, mira... Mira, yo tengo un talento en la mira que se llama Fantino. El último kilo que dejó Pablo. Un chamaquito de Bornao. Que esa es otra sensación que viene por ahí. ¿Vieron que lo mencioné hoy? Un día de tu tele van allá que es lo que con el menú. Igual como yo veía a Metizo, también ella misma es lo mina. Está la creencia, ese otro talento que va a matar la liga de allá. Hay un sinnúmero de muchachos y también de la misma generación del hijo mío. Hay pilas que están frequeando, que se quieren enganchar y uno le está dando la luz y le está dando las riendas para que aprendan y es el futuro, manito. Antes nosotros queríamos que los muchachos fueran peloteros. Ahora queremos que sean artistas para que vivan de esto porque ya nosotros tenemos conocimiento para sacarle el beneficio. Oye, tu hermano y tu compadre cirujano, Dios los tenga en su gloria, ¿tú crees que él, si estuviera aquí, se tuviera ido adelante con esa tiradera? Claro. ¿De una? Si tuviera razón, me llama con la vaina grabada, me llama ahí. No, no, llévate de mí, que el loco cuando viene a ver me llama y me dice, ¿qué es lo que? Estoy el man de una vaina, si no llégate, quédate afuera. Si tú sabes que ese hermano murió el día de mi cumpleaños, ¿no? Ese fue el peor regalo. El 13 de noviembre. El 13 de noviembre. El cirujano cumplía años de vida ahora, el 19 de diciembre. Estaba de cumpleaños, por eso fue que hiciese ese atentado que tenía que hacer algo en el nombre del loquito mío. Ah, por eso pusiste la foto. Claro, para el loco de la cumpleaños. ¿Se pretende seguir el legado de su cumpleaños, seguir haciendo los parties y las fiestas que se hacían? Que en realidad este año no se hizo, pero sí, nosotros tenemos en mente hacer cosas más organizadas, más, que sean más relevantes a lo que ya hemos hecho anteriormente, pero tú sabes que nosotros siempre hacíamos un evento en la calle, ahora estamos tratando de hacerlo más organizado, tú sabes, para que sea más chulo, porque ya el loco tiene 13 años y sigue con el mismo furor. ¿Cuánto hay que ver ya? 13 años. Y la fanática la sigue con el mismo furor como que el cirujano nocturno tiene un año de muerto, que ese es el legado que más perduraba. Ya lo sabes. Ese es el legado que más perdurado de artista aquí, urbano dominicano y con respeto a todito, porque soy fanático de todito, el de cirujano nocturno vigente ahora mismo que cuando yo canto en los shows tengo que cantar los discos de él. Obligado, la fanaticada siempre me está repotiendo la música de él, siempre están ahí haciendo reverencia a cirujano nocturno. Es el legado. Y estamos contentísimos con eso. Ustedes saben que el cirujano y fotel es para siempre. Bueno, dicen que lo bueno dura poco. El fotel aquí, señores, gracias por representarnos mostrarle a la gente que somos rabia, no diga que diga que vamos a coger la presión. Es que nosotros no nacimos para cogerla, nosotros la metemos. Para que esté claro que nosotros tenemos ese orgullo que somos el final con eso. Él va a cerrar con el verso del dale, dale. Alguien. Dedícaselo a la insula. Alguien tenía que salir. Alguien tenía que salir a la cara. Alguien. Enrique, tú quieras que yo cante ahora. Yo soy del disco. Pero tengo ego. Pero ya se lo que como a ti, ustedes saben que esta es la casa de uno porque yo crecí viendo a Tóxico construyendo lo que es parte de esto porque el loco era un visionario de que nosotros estábamos chamaquitos y estamos aquí para representar. Nosotros somos los dominicanos y vamos a meter manos, no nos vamos a dejar y no crean que nosotros queremos ser discos enemigos. Nosotros queremos colaborar y crecer. Nosotros no queremos ser enemigos de nadie. Nosotros lo que queremos es que nos den el break y que nos dejen tranquilos porque nosotros estamos haciendo la diligencia de nosotros. Y nos lo parecemos también. Y respeto a este todo porque hemos agoyado a la Yucca demasiado. Claro, claro. Porque vengan a cualquiera de que ven y digan mentira. Eso es así, eso es así. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!